Hace 14 años, en el verano de 2008, un avión bimotor inició un viaje de 5.300 kilómetros con 500 kilos de una carga sospechosa. La bitácora de vuelo registró que aquel 12 de julio, la avioneta salió de Anzoategui, Venezuela, rumbo al aeropuerto Osvaldo Vieira en Guinea-Bissau, una pequeña nación en el oriente de África. La tripulación de tres no lo sabía, pero los ojos del Interpol lo seguían de cerca, tanto que apenas aterrizaron fueron rodeados por agentes armados. Para la sorpresa de las autoridades, el cargamento no era cocaína, sino medicinas para el ejército guineano, pero el operativo internacional no había sido del todo un fracaso. La identidad del piloto apareció en una base de datos de los hombres más buscados en el mundo por tráfico. Ese hombre resultó ser Carmelo Vázquez Guerra, un ciudadano venezolano que trabajaba para el cártel de Sinaloa. Por años, voló cargamentos de cocaína desde Sudamérica hasta México e incluso logró escapar de una detención en Campeche. Eso le permitió ganar la confianza del Chapo Guzmán, quien le encomendó una difícil misión, conquistar para los sinaloenses el continente africano. La detención de Carmelo Vázquez en África fue una de las muchas ocasiones en que el cártel de Sinaloa vio frustrados sus anhelos de brincar en el océano Atlántico y apoderarse del mercado de drogas del segundo continente más grande del mundo. Intento tras intento, el sueño del gran cártel global se le escapaba al Chapo Guzmán, pese a que ya tenía personeros en Europa y Asia. Cinco años más tarde, el presidente Guinea-Bissau dijo en una entrevista para el diario británico Telegraph que el crimen organizado en América quería plantar su bandera en el oriente de África. El mandatario fue cauteloso con sus palabras para no armar un lío con México y dijo que los cárteles de las drogas latinos amenazaban a ese país. No hacía falta especificar, en aquel año, el único cártel con poder para hacer ese brinco era el de Sinaloa. Sin embargo, ese poder no fue suficiente y el mercado de drogas en África permaneció por años bajo el control de grupos criminales locales como la mafia nigeriana y familias criminales de Asia. Sin embargo, desde hace un par de años, un cártel mexicano aparece como un jugador importante que prende las alertas desde Marruecos hasta Sudáfrica. Un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, compartido a autoridades mexicanas y al que MBS Noticias tuvo acceso, da cuenta que los anhelos del Chapo Guzmán han sido retomados por aliados de Nemesio Segreda Cervantes, el Mencho, quien ha ordenado que el cártel Jalisco Nueva Generación se haga presente en aquel continente. Según el informe basado en datos del Centro Africano de Estudios Estratégicos, el CJNG ha usado desde hace al menos dos años a sus representantes en Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú y Brasil para volar cocaína no solo a Guinea Bissau, sino a países vecinos y costeros como Senegal, Gambia, Guinea, Cabo Verde y Sierra Leona. Desde ahí, sus representantes marcan dos rutas, unos llevan la carga por Mauritania y Mali hacia Marruecos y hasta Europa, mientras que otros la llevan a países como Ghana, Togo y Burkina Faso, desde donde se distribuye al oeste, centro y sur de África. El CJNG, advierten, puede hacerlo porque en general los países africanos poseen una buena infraestructura aeroportuaria y carretera, pero instituciones débiles y autoridades corruptas, un diagnóstico que bien podría aplicar a la mayoría del territorio mexicano. En resumen, en México y en África se sienten como en casa. Las posibilidades del éxito del cártel Jalisco en la conquista de este mercado de drogas deberían aterrar al país. La Plaza África es el segundo continente más poblado con 1.2 mil millones de personas. Según la ONU, en ninguna otra región del mundo el uso de drogas ha crecido tanto en los últimos 10 años. La marihuana, cocaína y heroína tienen una demanda millonaria, especialmente entre las zonas más hacinadas y pobres. Si conquistan ese continente, su poder de fuego y corruptor será aún más avasallador. Habrán logrado una enorme victoria en el tablero criminal global y una vergonzosa derrota para México. Y entonces, tal vez, ya sea muy tarde para detenerlos. ¿Será por el calor que flota pesadamente sobre el aire en tierra caliente? ¿O será por el humo de la marihuana que se eleva sobre la frontera entre Michoacán y Jalisco? Pero poca gente recuerda la fecha exacta en que dos treintañeros, Nemesio Oseguera Cervantes y Rosalinda González Valencia se casaron en una boda que convocó a todo el pueblo de Aguililla en 1996. México sufría aún los estragos del error de diciembre de 1994 y la devaluación del peso en 1995. Pero en aquel día preciso en el calendario que pocos recuerdan de hace 25 años, todo lo que había era la administración de la abundancia en ese festejo en la localidad de Bonifacio Moreno. El Johnny, un viejo líder del grupo Carteles Unidos y oriundo de Aguililla, de los pocos testigos presenciales de la boda que uniría a ambos capos. Recuerda para EBS Noticias una celebración de tres días, donde sobró comida, alcohol y marihuana, y faltó tiempo para descansar en aquel predio frondoso usado como salón de fiestas muy cerca de la carretera que conecta con la ciudad de Apatzingán. El padre de la novia, Abigail González Mendoza, el Queen, y su esposa Estela Valencia Farías, no dudaron en pagar una boda a la que todos en Aguililla estuvieran invitados. El mensaje era doble, para el pueblo, que supieran que estaban bien protegidos por el grupo criminal que habían fundado, el Cártel del Vilenio, y para el novio, que no olvidara que Rosalinda era la princesa de la familia. Rosalinda, a quien de pequeña llamaban Linda a secas por sus facciones como de estrella de televisión, había crecido como una niña pobre a quien todo le faltaba, porque las cosechas de aguacate y limón no rendían lo suficiente. Lo sabía ella y lo sabían sus hermanos, 17 mujeres y hombres a quienes llamaban en el pueblo los cuinitos, por su padre, apodado así en referencia a una ardilla endémica que tenía muchas crías cuando se reproducía. Hartos de la pobreza, los hermanos decidieron cambiar las frutas y las verduras por el trasiego de marihuana hacia Estados Unidos. Cuando los otros cuinitos mayores emigraron hacia Estados Unidos, ya vieron rutas de trasiego de cannabis con ayuda de sus socios con el Cártel de Sinaloa, la vida comenzó a florecer para Rosalinda, la conscientía de la familia por ser la primera hija entre cinco mujeres. De pronto, a su casa en Aguililla llegaban dólares, pesos y regalos que salían de la venta de droga y que aliviaron su pobreza. Como familia de rancho y conservadora, había una división de tareas muy bien definida por el género de los integrantes. Los hombres, desde el papá Abigail y desde el hijo mayor Arnulfo y hasta el menor Gerardo, harían el trabajo rudo para obtener dinero, mientras que las mujeres, empezando por la mamá y luego por Rosalinda la mayor, administrarían ese dinero comprando comida y pagando los gastos del grupo. Así, Rosalinda se convirtió en una operadora financiera de facto desde adolescente y afinó sus métodos como veinteañera. Aprendió en Aguililla lo que ninguna facultad de contaduría, a pagar por toneladas de mota, a llevar la nómina criminal. A lo más simple, pero más complejo de una empresa. Que los gastos nunca sean mayores que las ganancias. Por eso, el día de la boda en 1996, ella era la princesa y él un jefe de sicarios que había corrido con suerte. Rosalinda, la del linaje narco, se casaba con él, un jornalero a quien conocía desde pequeño como amigo de sus hermanos y que había demostrado habilidades para llevar a su familia política a lo alto del panorama criminal en México. La boda entre ambos era una doble celebración, según el Johnny. Sí, por un lado festejar el amor, pero por otro hacer un pacto de sangre. El Queenie y los Queenitos solo confiaban en la familia. Y al casarse con la primogénita, Nemesio adquiría con ellos el compromiso ineludible de volverlos el grupo delictivo más importante del país. La apuesta de todos ellos, en esa fiesta de tres días y tres noches, surtiría efectos años después. Los Queenies se volverían el poderoso cartel Jalisco Nueva Generación. Nemesio, en el temible Mencho y Rosalinda, la linda, se volvería la jefa. Incocable hasta la noche del 15 de noviembre, cuando fue detenida por segunda y acaso última vez en Zapopan, Jalisco. Lo demás, su ascenso y descenso de México al sótano de la violencia, es una historia dolorosamente conocida. Una boda que se convirtió para el resto del país en una sangrienta resaca.